Un embotellamiento apocalíptico ha causado que la ciudad de México... Es que se te ve más bonito y esto es cero. ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate, mi amor! ¡Bájate, bájate! ¡Vámonos! Deja a gozar, latinoamericana. Tú sabes que toda la gente no me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Pero no, si te molesto, pero esto me lo digo. ¡Pero está costino, eh! Viene controlando a la luz que pasa por la calle. Claramente es espectacular. ¡In el centro, remate! ¡Bien! Atrapados en el tránsito. Un embotellamiento apocalíptico. ¡Bien! ¡Métanse a sus carros! ¡Vámonos! ¡Bájate! 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 ¡Bájate!